Ana Flores llegó a la oficina de reclamos de la ENE porque asegura que el recibo de consumo le sale alto. Por ejemplo, no tengo estufa de eléctrica, no tengo, lo que es de gas. De la estufa eléctrica consume bastante. Y ahorita no, no puse ni árbol para los foquitos que no me gasten. Cosas así, no entiendo, yo trato de economizar, pero igual me salieron 500 lempiras y supongo que es lo que voy a seguir pagando ahora. El dolor de cabeza de Ana continuará si el nuevo gobierno cristaliza su intención de aumentar las tarifas de la ENE. Bueno, cada cinco años el gobierno de la República a través de la ENE tiene la posibilidad de hacer una revisión del pliego tarifario tanto en el componente residencial como en el industrial y comercial. Ese momento es de este año, este año es un año en el que se puede hacer una revisión de ese pliego tarifario. Y obviamente tenemos que estar ocupados en el interés de la nación de generar un equilibrio económico al interno de la ENE. Es decir, la ENE no puede seguir vendiendo energía a un costo menor que el valor de la energía en términos de superación comercial. Eso es insostenible, eso le resta posibilidades al gobierno de ser competitivo, al país le resta competitividad y no le asegura a la ciudadanía calidad y sostenibilidad en el servicio de suministro. Los sindicalistas ya conocen de cuánto será el incremento a las tarifas de la ENE. Se habla de un 9% del aumento del pliego tarifario y de un 6% más el ajuste por combustible. Se estará hablando de un 15% de aumento para el siguiente año. La ley marco del subsector eléctrico establece que se revisarán las tarifas cuando el precio del barril del búnker supere el 5% del precio fijado, por lo que la ENE tiene que trasladar la diferencia al consumidor final. Desde el 2009 no se revisan las tarifas y el precio que se fijó del barril es de 55 dólares. Actualmente el precio del búnker es de 100 dólares como promedio. De tal manera que es el momento apropiado para hacer ajustes y es el momento responsable para proceder a hacer una reestructuración completa del ENE. Cualquier incremento a las tarifas de la ENE tendrá su impacto. Es un impacto que va a perjudicar profundamente la economía familiar. Sí quisiera decir que el otro lado de la moneda es que si no se hacía nada absolutamente en eso, pues seis meses después de que Juan Orlando Hernández tomara posesión, aquí se iba a manejar un desencanto total, una ingobernabilidad bastante grande, que nosotros esperamos que ese flagelo desaparezca. Según la Comisión de Transición, la ENE cerrará con déficit de 4 mil millones de lempiras. Flavio Pavón, hoy mismo.